Seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y me encuentro nada más y nada menos que con Nancy Mercado, pintora del Pueblo de Lajas. Saludos Nancy y bienvenida. Saludos. ¿Cómo estás? Bien contenta de participar aquí en tu programa. Gracias, yo estoy contento también. Esta es tu segunda visita, la pasada estuviste con tu hija. Sí. Y nos presentaste todo lo que son tus pinturas y hoy esa también es la meta, presentar y conocer un poquito más sobre tus pinturas. Sí, yo te diría una cosa José, el pintor refleja su pensamiento, su pensar, su sentir a través de la pintura y lo que yo he hecho mayormente es eso, es expresar mi forma de ser dentro de lo que yo quiero pintar en ese momento y puede salir una marina, puede salir cualquier cosa que esté pasando en corriente. Algo en específico te inspira, cuando tú creas una pintura, y hay una muy bonita aquí que me llamó la atención que es los muchachos bajo la lluvia con la bandera de Puerto Rico. ¿Cómo te inspiraste para eso? No, definitivamente es parte de nuestra historia. Es algo, ya no es por una línea, es parte de lo que ocurrió. Y cuando el fotógrafo que tomó la foto dijo, pueden reproducirla, hacer lo que ustedes gusten, yo pensé, yo tengo que plasmar esa foto, yo tengo que hacerlo porque realmente es como una, algo que me nació, de como artista, de yo también ver cómo es proceso de sentir ese tema y de manifestar todo. De verdad que fue algo bien... Pero bien variado. Tengo entendido que tú te enfocas mucho en los paisajes. Sí, me gusta mucho el paisaje. Desde pequeña, yo siempre estaba viendo los paisajes, viendo como diferentes tipos de paisajes. Estaba bien pendiente a lo que estaba a mi alrededor. Ok. Al estar pendiente, eso como que me llegó, me llegó, se me grabó en el corazón. Ok. Y al grabarse en el corazón, yo digo, es cuestión de simplemente volver a exteriorizar lo que yo siento por nuestra belleza de Puerto Rico, por las cosas. Sí, expresarlo, expresarlo. Y es un muy bonito arte el que tienes y yo te felicito. Si hay alguien que nos está viendo y quiere una de dos, o saber más información de ti, o quiere adquirir alguna de tus pinturas, o quiere, él tiene una idea, esa persona tiene una idea y quiere que tú la pragme en pintura, ¿qué puede hacer? Bueno, pues podemos comunicarnos al 939-717-5549. Y ahí puedes recibir más información, puedes conocer más de ti, de tus pinturas y los trabajos. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Agradecido contigo, de verdad que no es la primera y tampoco será la última. Ahí estamos siempre, a la orden. Seguimos en Explosión TV.